Hola, bienvenidas a mi IGTV. En esta ocasión les quiero traerles esta miniserie de tips de maquillaje, ideas de maquillaje, etc. Todo lo que sea del cuidado de la piel. Y estaré subiendo este video una vez a la semana o una vez cada dos semanas. Todavía no sé decir qué día específico. Y esta vez, en este primer video, les voy a estar trayendo uno de los tips que ustedes me han estado preguntando a través de todas mis redes sociales. cómo es que yo me hago mi famoso eyeliner o cat eye y qué formato uso, si es en bolígrafo o si es líquido o si es en gel. Yo utilizo cualquiera, pero el más que yo siento con el que yo digo, este, este es el que me va a hacer que se vea bien, es líquido. Tengo en gel y tengo en bolígrafo, pero siempre me van a ver utilizando en líquido porque siento que es más rápido, es más preciso. Y siento como que no tengo que estar cogiendo nuevamente productos o sacudiendo el bolígrafo para volverle a hacer así, para que pigmente eso y esto con un swipe o dos, ya tengo el liner ready. Primero que nada tienes que identificar tu tipo de ojos, si es almendrado, si es redondo, si es grande, si es chiquito, si es achinao, si tienes el párpado caído, yo siento que este tip que yo voy a mostrarles más adelante les va a funcionar a todos esos tipos de ojos porque pues yo lo hago de esta forma y se me hace fácil y muchas chicas lo han intentado y han dicho que se lo han hecho súper fácil. Así que nada, espero que disfruten esta primera miniserie y que tengan todos un hermoso y bendecido fin de semana, semana y nada, nos vemos en la próxima. Yo a la IGTV una vez a la semana, una vez cada dos semanas, todavía no sé qué día en específico, so jueves o viernes o miércoles, no se sabe, so uno de esos días es lo que me organizo. Esta vez les quiero traer algún tip, no algún tip, un tip de maquillaje que muchas me han estado preguntando cómo es que yo me hago el famoso eyeliner utilizando el, o sea, eyeliner en formato líquido porque siempre me han visto en formato líquido y nunca en los pen, en los que son como tipo bolígrafo. Sinceramente, tipo bolígrafo, siento que se me secan súper rápido y no me dan la oportunidad de yo hacerlo como a mí me gusta pero con esto pues siento que avanza un poquito más y lo hago no tan perfecto y después lo perfecciono un poco con un corrector. So, nada, hoy toca eyeliners, así que disculpen esto y vamos a comenzar para que ustedes vean cómo es que yo les hago y les voy a hacer un close-up para que puedan ver desde dónde yo comienzo. Es que luego de menearlo, cojo, como pueden ver, estas brochitas así. Entonces, abro el ojo y nos vamos a dejar llevar por la esquina del ojo al final, o sea, donde termina. Es más, les voy a enseñar otro truquito que es un poquito más fácil para mí. La mayoría de las veces yo lo que hago es que me aplico un liner negro dentro de la línea del agua, o sea, dentro de la línea de agua del ojo. Entonces, luego que nos aplicamos el liner negro, al final, donde termina nuestro ojo, vamos a hacer como que así, como que a sacar un, no sé si lo pueden ver, como que un piquito. Y esa va a ser nuestra guía para poder hacer el liner en líquido o en pen, como ustedes quieran. Entonces, luego de que tenemos ese rabito ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a ir poco a poco y lo vamos a ir sacando de ahí mismo y vamos a ir como que dejándonos llevar por esa línea. Disculpen, ¿verdad? Porque yo no tengo mucho pulso, ¿ven? Y todo va a depender, después que tú tengas ese pico, todo va a depender de como tú lo quieras, si muy ancho o muy... ¡Ay, Dios mío, sato Dios! O muy fino. So, a mí me gusta hacerlo así y desde aquí, no desde arriba, desde un poquito más abajo de la puntita, vamos a ir haciendo el famoso triángulo. Y luego comenzamos a rellenar y vamos a ir poco a poco poniéndolo parejo hasta que lleguemos al ojo como tal, que es lo que les voy a mostrar, pero versión fast. Ojo, te queda igual. A mí casi, casi nunca, no me quedan los dos iguales, pero trato de que se parezcan un poco. So, quiero que vean la diferencia de cómo se va a ver con pestañas y sin pestañas. Ok, so, voy a mostrarles este lado con máscara. ¿Cómo es que se ve? Es una... solo con máscara. Disculpen. La máscara que estoy utilizando es de Maybelline, la... The Fawcett Volume... Volume Mask. Que se yo, Volumizing Mascara. Que supuestamente hace que tú tengas unas pestañotas grandes. Esto es... Ya saben. Paciencia. O sea, quiero que vean la diferencia de un liner. Sí, aquí lo voy a arreglar un poquito. No se preocupen que les voy a enseñar cómo. Un liner sin pestañas y sin pestañas. No muy dramáticas, pero me gustan. Este estilo son las Daisy de My Nena. Son así. Y hacen como que... O sea, te abren el ojo, hacen que el ojo se te vea perfect. Ya saben. Ahora voy a terminar mi maquillaje y vuelvo con ustedes. Una vez que tengamos puestas nuestras pestañas, como pueden ver, la pega a veces como que se queda esa área, como blancuzca y no se pone clear full. Vamos a utilizar el liner nuevamente y vamos a coger y vamos a cubrir eso y el bordecito de la pestaña para que se vea como que es de nosotros. Intentar de cubrir toda esa área. Y al pasarle esto por encima, hace como que se una, como que dice el borde de la pestaña con el liner. Y aquí, pues como pueden ver, está difícil. No tan difícil. Lo que hacemos es que metemos el pincel y vamos a darle como piquitos, como yo le digo, a la bolita blanca. Y como pueden ver, ya no se ve eso blancuzco. Ahora, para arreglar esa parte de ahí, vamos a utilizar una brocha. Y la misma sombra que utilizaste, como pueden ver, yo estoy utilizando la de My Nena. Y vamos a utilizar el color Dreams, que es el que va ahí. Y vamos como que a delinear esa área de esta forma. Tratar de que quede parejo. Y como pueden ver, ya se ha arreglado. Así que, hasta aquí llegó este mini video de esta miniserie que voy a estar haciendo una vez a la semana. Una vez cada dos semanas, quién sabe. Todavía no decido si lo estaré subiendo jueves o viernes. A lo mejor lo subo un jueves y los otros viernes, etcétera, etcétera. Este, quiero que vean cómo se ve el liner una vez que ya tenga las pestañas puestas y cómo luce el maquillaje con el liner. A mí, sinceramente, sin liner no hay paraíso. Gracias a esas chicas que me han estado preguntando cómo es que yo me hago el liner, el cat eye o lo que sea con el delineador en líquido. Y cómo yo lo hago. Porque ellas dicen que en el video se ve como que es bien fácil, pero cuando lo hacen, pues no les sale. Mis amores, no se crean, a veces yo batallo con el liner. No es que me salga perfecto porque no me sale perfecto. Pero eso es uno de los tips que les doy para que vean que es bien sencillo hacerlo de la manera que yo lo hago. O te colocas la puntita del liner al final donde termina tu ojo y subes. O te aplicas el liner en la línea de agua y de ahí sacas un piquito, como yo le digo. Y te dejas llevar por eso. Ese va a ser tu guía. Se me hace súper fácil así y creo que siento que es más rápido de esa forma. Hay muchas chicas que lo hacen ya a ojo. Yo no, yo todavía sigo bregando con eso. Pero nada, gracias por el apoyo y nos vemos en la próxima.